Buenos días, tardes y o noches, depende de donde vean este video Yo soy TayaBigDude, tengo conmigo a Yakito ¿Qué onda gente de YouTube aquí Yakito comentando? Y vamos a hablar, vamos a hacer pláticas coloridas Ahora te voy a jugar Counter Strike Global Offensive Que es un nuevo juego que acabo de comer Eh, pero vamos a hablar de cómo es que el internet se ha transformado este Cómo se ha transformado Estos últimos años Estos últimos años Ok, antes Antes en internet eran Era pues Si ya sabes videos así de risa y buscar información O sea, cosas útiles O sea, no eran tantas cosas nomás Era buscar información y ya Así no era de buscar videos ni nada, no existía eso Si cierto, antes no existía tanto YouTube O sea, no era tan popular Como ahora Ajá, pero ahora El internet se ha convertido en porno, videos de juegos, videos de estupideces Más porno, más porno y juegos Más porno y tetas y porno y tetas ¿Se acuerdan cuándo existía el Messenger? Ah, ahora domina el Facebook y el Twitter y MySpace ya no MySpace, no MySpace no Tumblr El Tumblr, el... había otro Un chingo de más El Pornhub También Uhhh, ese domina ahora Uhhh Por ejemplo, ahorita, yo estoy bajando mi video de porno P-p-p-porno P-p-pornhub P-p-pornhub I want some porn with the porn I remember that in my times it was to find information for a project To do tasks If it wasn't that, it was in the book Or to enter your MySpace That before the MySpace was on Facebook Your music and everything What time was that? But no Facebook had to... I didn't have to arruinar it But... I mean... Now... It's just useless And stupid Yeah, I don't... Two Girls... It's pure porn I'm not pure porn Yes... Porn, videojuegos, videoblogs... Gatos... Perros... Two Girls One Cup Two Girls One Cup Do you know? Yes Have you seen? Yes Two girls eating cake Yes, it's horrible Yo pensé que era un video porno Por eso estaban como... Eh, yo he visto Two Girls One Cup Two Girls One Cup O sea como... What the fuck? Bueno... Nos estamos desviando El chiste es que... El internet... El internet... Ha estado deteriorándose... En los últimos años... No tanto... Ese... Bueno, sí... Se ha... Se ha avanzado mucho... Ha avanzado... La tecnología mejor ahora... Pero... Se ha deteriorado... Deteriorado... La ca... O sea... Lo que hay en internet... Ahora es como un... 50% porno... 50% de... No... Es como... 30% porno... 30% de YouTube... 30% Facebook... Y... El otro 10... 10%... El 10% sería como... Tareas... Y proyectos en Wikipedia... Ya que... Hay gente huevona... Que... Le da huevona... Oscar en... Otros lugares... Ajá... Como... Aquí... Yaquito... Y Epic... Ah... Hay... A ver... ¿Qué otras cosas podemos decir... Del internet actual? Ah... Que... Que ahora también... Las descargas... O sea... Antes... No había tantas descargas... Como ahora... Y también... Había menos piratería... No como ahora... Que está... Ah... Ahora puedes conseguir... Hasta una película... Si puedes conseguir una película... Que todavía ni siquiera está en DVD... No... Puedes jugar un juego japonés... Que ni ha salido... En Estados Unidos... O sea... Si yo quisiera... Ahorita podría estar jugando... Counter Strike Golden... Of... Global Offensive... Crackeado... Si yo quisiera... Y ahorita... Podría estar durmiendo... Y no subir videos... Pero... Pero... Pero el internet... Pero todo ha cambiado... Todo ha cambiado... Todo ha cambiado... Todo ha cambiado... Y a veces... El cambio no es para el bien... Tristemente... A veces... Información... Información... O sea... Sí... También las curiosidades... Ajá... Curiosidades del mundo... De las personas... O sea... Por ejemplo que... Hay más de 600 formas de pasta... En el mundo... WTF... ¿Y saben cómo yo sé eso? Ya sé Manolo... Era el sicario... No lo tienes que decir... Es que yo investigue... Yo investigue... Para un trabajo de la... Es para... Nada de sicario... Que chino... Maldito... Pensé que era sicario... ¿Qué sicario todos? Es una cosa... Un mendigo... Un sicario que no sabe que es sicario... Un sicario que no sabe si esto... Los memes... Oh... Los memes... Se han apoderado del internet... Es así... Están en todo... Es... ¿Qué fue eso de los perritos y esas cosas? Ahora es... Ahora es de LOL y... Y... Y PA... Un chingo de cosas... Un chingo de cosas han pasado... Un chingo de cosas han pasado... ¿Ves? Por ejemplo... Hay muchas... Hay muchas páginas populares... Como... Mimbase... Eh... LOL Happens... Nightguard... Madre... Nunca había conocido esas cosas... Pues yo sí... Yo las veo todos los días... Yo no... Nunca había oído de eso... Oh... Otra cosa... El internet... Ha hecho que la gente... Sea... Se... Se convierten adictos a la computadora... Que estén siempre cerrados en su casa... O... Si es que se salen de su... De su casa por algún motivo... También hacen que... Hace que... La gente se lleve su... Punto iPhone... En... En... No sé... Donde sea... Se lo llevan... Y... Y... Y ahí andan por la calle... Caminando con su... Texteando... Chegando su Facebook... Tomando hacer fotos... Su Twitter... Tomando hacer fotos como estúpidas... Que no pueden estar desconectadas... Un minuto... Sin teléfono... Sin nada... Por eso yo no tengo... Juegos portátiles... Ni se me hace que... Ya tener... Tener... Juegos y... Tecnología... Ya basta con la computadora... Ya basta... Ya basta con la computadora... Quedando como 10 horas al día... O sea... Ya es... Eso ya es suficiente... Suficiente la verdad... O sea... Internet también ha hecho... Ha hecho... Que mucha gente se... Odia más... Mucha gente... ¿De qué? Que la gente odie... Por ejemplo... En Call of Duty... Hace que la gente odia a los niños pequeños... Solo porque juegan en Call of Duty... Mother of God... También... También en Counter Strike... Y en otros juegos de guerra... Pero... Más que nada en Call of Duty... Sí... Y eso es... Y eso es... Y eso es... Y eso es muy malo porque... Así... Hace que la gente... Deje de apreciar... Los juegos... Por... Culpa de... Pequeños niños que... Más se enojan en Internet... Queches niños mecos... Bueno... Eso sería todo por el video de hoy... Recuerden dejarnos un like... Un comentario... Una suscripción... Y unos favoritos... Yo soy Taya Víctor... Y desde aquí... Y aquí todo les dice... Bye... Por cierto... Estaba jugando con robots... Porque estoy entrenando... Y acaba de bajar este juego... Adiós... Me interesa... Bye... Y como te decía... Pepe tiene la duda... Y ese oso... Si se hace... Jejeje...